Vaya hasta donde vaya, esta pichada la que es la neta, vamos campeón, vamos a ganar, que es la nata de fiesta, vamos campeón, no falle esa pichada, la gente sigue la buena y la mala, vamos campeón, no falle esa pichada, la gente sigue la buena y la mala, vamos campeón, no falle así, arriba yo lo quiero, vamos a matar, a todos los boteos, yo te quiero libre, yo a vos te sigo, vos sos mi vida, siempre te voy a dejar, soy lo más grande de la que es la neta, vayas hasta donde vayas, esta pichada la que es la neta, vamos campeón, vamos campeón, vamos a ganar, que es la nata de fiesta, vamos campeón, no falle esa pichada, la gente sigue la buena y la mala, vamos campeón, no falle esa pichada, la gente sigue la buena bajita y va Ivante que es la buena y la calte, la gente sigue la buena y la multifonciación, la gente sigue la buena, viviendo la que es la guía, la gente sigue la pasada, la gente sigue la buena y la buena y la fat generation 3, la gente sigue la tanca y la 9, la gente sigue la buena y la tachega, la gente sigue la mano, él empieza cada ¡Ganá! ¡Bien! ¡La batata de pieza! ¡Vamos campeón! ¡No falles a chinchada! ¡La que te sigue! ¡La buena será mala! ¡Vamos campeón! ¡No falles a tu gente! ¡No somos amados! ¡No es independiente! ¡Yo soy así! ¡A nivel yo les quiero! ¡Vamos a matar! ¡A todos los boteros! ¡Yo te quiero nivel feliz! ¡Vamos que sigo! ¡Vamos a tu vida! ¡Siempre te voy a dejar! ¡No falles a tu gente! ¡Vamos a matar! ¡No falles a tu gente! ¡No falles a tu gente! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a matar! ¡Ven! ¡La batata de pieza! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón!